He notado que tu amor se acabó Ya lo ríes con la misma intención Ya lo sé Que andas detrás de otro güey Que te cuesta decirme la verdad Si ya no quieres para ti continuar Una aventura Quieres probar En muchos no me pidas tiempo Porque si no funciona tu amor Y luego me vas a buscar para pedir perdón Ya lo sé, ya lo sé, no me calles No, no me pidas tiempo Que ya es lo correcto Mejor dime que el amor se acabó No me pidas tiempo Que ya es lo correcto No me digas que lo quieres pensar Mientras en otra cama estás Los grillos Los grillos Que te cuesta decirme la verdad Si ya no quieres para ti continuar Una aventura Quieres probar En muchos no me pidas tiempo Porque si no funciona tu amor Porque si no funciona tu amor Y luego me vas a buscar para pedir perdón Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé No me engañes No, no me pidas tiempo Tiempo Ella es lo correcto Mejor dime que el amor se acabó No me pidas tiempo Ella es lo correcto No me digas que lo quieres pensar Mientras en otra cama estás No me pidas tiempo Ella es lo correcto Mejor dime que el amor se acabó No me pidas tiempo, ella es lo correcto No me digas que no quieres pensar Mientras en otra casa estás